Buenas noches, tenga con mis hijos y a cara Mis respetos a los santeros, a los que saben Siete potencias, hoy cambié, hoy cambié Muchos tiran caracoles, santo le hacen a cualquiera No conocen los Hs ni la religión A San Lázaro, la Virgen del Cobre A mi Santa Bárbara, va mi inspiración No jueguen con los santos, respeten los collanes Y que se sepa, los santos castigarán